Día 8, para crear el hábito de bendecir, aplicando inteligencia emocional, afectiva y espiritual, inspirada en el libro de Pierre Pratherman, El Arte de Bendecir. Pongamos un ejemplo concreto de esta idea, de que los errores que cometemos contra las grandes leyes espirituales y éticas del universo, constituyen otros tantos errores contra nosotros mismos. Los diez mandamientos, que yo interpreto como diez promesas que la divinidad nos ha hecho, y no meramente como diez órdenes, incluyen, entre otras, esta promesa. No cometerás adulterio. En otras palabras, si eres consciente de que eres hija o hijo de Dios, y si eres fiel a tu visión más elevada del amor, ni siquiera tendrás ganas de hacer pequeños escarceos sexuales, ya que con ellos, pones en peligro tu propia felicidad. Es exactamente lo que le ocurrió a una pareja de amigos míos. Mantenían una relación y una calidad de comunicación poco comunes, en todos los planos. Pues bien, cada uno de ellos, por su parte, estúpidamente tuvo una relación esporádica, un tanto fútil, pero suficiente para romper la magia de su vinculación para siempre. La consecuencia fue una triste separación, de la que ninguno de los dos pudo recuperarse, por no hablar de los hijos, que vivieron muy mal toda aquella situación. Espiritualmente, todos somos aún como niños grandes. Necesitamos cortafuegos, una pedagogía ética para crecer, hasta el día en que hayamos comprendido tan perfectamente la intención amorosa de esta pedagogía, de estas leyes, que nos sirvan de trampolines que nos lancen a una mayor libertad. Algunas doctrinas religiosas, basadas en el miedo, han evitado cuidadosamente destacar la naturaleza prospectiva del perdón divino, porque pensaban que en el momento en que la gente tomara conciencia del hecho extraordinario de una divinidad que no condena jamás, sus enseñanzas perderían gran parte de su peso y de su autoridad sobre sus adeptos e incluso la perderían por completo. Este es un punto importante resaltar, porque creer en Dios, desde un punto de vista religioso, puede darnos libertad o puede condenarnos y hacernos sentir culpables y no merecedores de estar aquí y ahora. Este extracto del libro nos deja ver que ellos han comprendido quienes gobiernan esta parte de la religión que sigue al ser humano se le da el poder de creer que son uno con el Padre y que podemos corregir a través del instante santo cada uno de nuestros pecados que no son más que la corrección del pensamiento erróneo y hacer una nueva elección en todo momento al hacernos consciente de llevar la vida que queremos que es la que nuestro Padre quiere para nosotros y es que seamos felices que vivamos en la paz desde la unión la única meta es llegar a Dios pero debemos estar consciente de que para llegar a él tenemos que mirar a nuestro hermano que no debe existir un orgullo espiritual de que mi Padre me eligió a mí y a mi hermano no es que él actúa de una manera y yo de otra y yo sí llego a Dios porque yo soy su hija predilecta y él me prefiere a mí yo soy su hija predilecta sí lo soy pero también lo es mi hermano su hijo predilecto la niña de sus ojos a lo mejor estoy más despierta que mi hermano pero si yo elevo mi conciencia si yo voy camino a mi meta mi hermano también va cada vez que despertamos ayudamos a otros cuando sabemos que somos extensión de nuestro Padre y que cada uno tiene la chispa divina del Padre dentro cada vez que respiramos queremos saber que Dios existe respira ¿de dónde viene? ¿de dónde estás enchufada? ¿o enchufado? ¿de dónde? es tu proceso natural que dejará de ser el día que tu cuerpo deje de funcionar pero sin embargo será solo en el cuerpo porque ya estaríamos completando un paso de la vida siempre pongo el ejemplo de cuando los bebés están en el vientre y vienen a la vida en el momento del nacimiento el bebé está pasando de un estado de vida a otro a sí mismo es la muerte estamos pasando de un estado de vida físico y cambiar la vestimenta como digo yo y renacer en nuestro espacio tiempo ¿cuál? no lo sé pero lo que sí sé es que el alma es eterna y el aliento de vida nos lo da el Padre somos uno con Él tenemos que aceptarlo sin el ego todos somos uno con Él todos una de las razones por las que la parábola del hijo pródigo Evangelio de Lucas capítulo 15 se ha mantenido durante siglos como una de las dos o tres parábolas preferidas de la tradición cristiana es que constituye una poderosa representación simbólica del perdón y del amor a sí mismo cuenta esta parábola la historia de un hijo que desea abandonar la casa paterna después de haber pedido a su padre la parte de la herencia que le correspondía se marcha al extranjero donde despilfarra la totalidad de su herencia en una vida fácil y de desenfreno reducido a la más extrema miseria hasta el punto de envidiar el alimento de los cerdos que cuidaba se arrepiente y decide volver a casa para pedirle a su padre una plaza de jornalero en la finca familiar su padre no había aceptado en absoluto su partida y aguardaba su retorno al verlo llegar a lo lejos corre hacia su hijo y lo abraza algunos exegetas bíblicos no han comentado el alcance extraordinario de que el padre se precipite hacia el hijo cosa que estaba en contradicción total con la cultura semítica en la que un padre normalmente consideraría ese comportamiento como indigno de su papel de padre después de que el hijo pródigo se condena y critica a sí mismo he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo cada uno de nosotros puede sustituir estas palabras por sus propias palabras de autoflagelación el padre le da un inmenso abrazo le pone un anillo en el dedo el anillo es el símbolo de la unión recobrada sustituye su ropa sucia y desgarrada por un vestido blanco símbolo del perdón incondicional y de la inocencia y manda a organizar y manda a organizar un banquete en su honor esta parábola esta parábola es un símbolo elocuente del camino espiritual de todos nosotros y de la andadura que todos hacemos hora tras horas a veces nos vemos como poseídos por un activismo humano desenfrenado hasta el punto de hacernos perder nuestras raíces espirituales y poco después nos despertamos espiritualmente y volvemos a encontrarnos unidos a nuestra fuente interior esta parábola me hizo recrear en mi mente como podemos ser ese hijo que se fue de su padre del lado de su padre reclamando su herencia su poder su libertad en este caso nuestro libre albedrío y la voluntad de querer hacer las cosas a nuestra manera a nuestra forma en la vida haciendo nuestra voluntad separada de la del padre nuevamente les recuerdo que cuando hay separación usted está mirando en su vida separación usted no está cerca del padre cuando usted mira al otro porque a veces decimos nuestro hermano y es solamente los familiares pero me refiero a las personas que ves en la calle que no son nada tuyo en este plano físico ni las conoces pero que de repente te tropezaron en la cola se te colió en el banco se consideras que alguna persona abusó de ti de tu confianza que tantas cosas puede ocurrir tu vecino que no te trata por el cual has discutido por alguna razón cuando no eres capaz de mirar que entre nosotros todos somos hijos de Dios cuando no eres capaz de mirar o reconocer cuando no eres capaz de reconocer que todos somos hijos de Dios entonces no estás cerca del padre estás lejos de tu padre ¿qué es lo más hermoso de esa parábola? que el hijo puede retornar al padre cada vez que quiera porque su padre practica el amor incondicional y ante los ojos de cualquier otro que diría no lo recibo porque actúa mal conmigo ¿cómo es posible que él me haya pedido su herencia y se haya ido lejos de mí y ahora que no tiene dinero vuelve a mí a pedirme trabajo a pedirme mi atención mi ayuda si somos nosotros que frecuentemente buscamos al padre yo puedo decir que diariamente ese es mi orar sin cesar para mí orar sin cesar no es estar permanentemente en una lectura o en una repetición de oraciones para mí orar sin cesar es estar conectada con mi padre permanentemente en el presente y no solamente cuando tengo problemas o circunstancias que es como yo le digo me gustan más cuando están esas apariencias que se presentan no solamente en esos momentos tengo a Dios en mi boca es que sencillamente desde que yo abro los ojos me embarga la gratitud y el amor todos los días para darles gracias por abrir los ojos y estar de nuevo aquí y así se vuelve hábito esa práctica y estoy este cocinando y estoy agradeciendo si no es con una canción de alabanza es con esa comunicación directa con él porque sé que creo en un Dios amoroso y bondadoso que mira corazones que conoce el corazón de sus hijos y que además nos creó que en el mundo de las formas podemos estar comportándonos de alguna manera desde el plano físico con acciones que desde el punto de vista de alguna persona están inadecuadas no nos agrada nos parece que está mal pero que más allá de todo eso eres un hijo de Dios esa persona es un hijo de Dios yo soy una hija de Dios reconocer eso desvanece todo porque es que Dios es amor Dios es amor y no temor declara esto con fe eso es orar tener tiempo para agradecer para amar practicar el amor incondicional y si vamos a analizar la acción de lo que le ocurrió a ese muchacho las propias leyes espirituales universales él recogió su cosecha su acción lo llevó a experimentar el no tener nada ni siquiera para comer ya allí obtuvo su aprendizaje que maravilla que diariamente podemos acudir a nuestro padre y que si en algún momento del camino nos perdemos en las cosas del mundo tenemos la confianza la certeza la fe de que es lo que retomemos el camino porque acción reacción toda causa tiene un efecto cuando entras en la comprensión entonces reconoces cuál es tu camino y lo retomas y no ha pasado nada porque esa es la libertad que él mismo nos dio a través de nuestro libro de bendrío todos tendremos nuestro despertar mientras tanto los que sentimos ese llamado a estar despierto nos mantenemos bajo su gracia y no desde la obligación es que es un llamado de tu corazón es una una sensación de paz de bienestar que tú la puedes calibrar en tu sentir cuando tú sientes que lo que estás haciendo te inspira y te mueve a más es allí el camino por allí es jamás tu sentir te va a llevar por caminos equivocados porque esa es la conexión con nuestro padre esa es la manera de medir cómo estamos cuál es la función que nosotros tenemos que manifestar aquí y ahora la felicidad esa es nuestra única función ese es uno de los regalos de nuestro padre pero tú eliges siempre eres tú quien eliges qué eliges qué estás eligiendo en este momento manifestar el cielo en la tierra traerle paz a tu mente corregir los pensamientos erróneos limitantes ampliar esa visión no la física la del alma esa que nos permite correr el velo y ver más allá somos uno con el padre bienvenida y bienvenido reconocelo eres un hijo de Dios eres el hijo amado de Dios te invito a que sustituyas el yo soy el hijo pecador de Dios porque yo desde que llegué a este mundo soy una pecadora porque desde que yo venía yo venía puro y santo desde el vientre de mi madre pero como fui concebido a través de una relación sexual entonces yo soy una pecadora esa es la visión con la que nos han formado religiosamente y la verdad es que eres el hijo amado de Dios te invito a que lo sientas lo experimentes si estás aquí en este momento de estas lecturas es porque te sientes así hija o hijo amado de Dios bendecido reconociendo que la voluntad de mi padre siempre va a ser la mía porque estoy desde la unión porque me importa la humanidad porque me importa mi bienestar pero también me importa el de los demás porque sé que lo que le hago al otro me lo hago a mí porque tengo conciencia de que en el mundo porque en el ser somos uno somos extensión del padre somos una célula de nuestro padre apliquemos el amor seamos coherentes no el amor limitado es que yo practico el amor con mis hijos con mi madre con mi padre en algunos casos son las relaciones que a veces yo le digo relaciones maestras porque los espejos nos van presentando circunstancias y situaciones que van a mostrarnos aspectos que no nos gustan de nosotros y reconocerlos no está fácil sin embargo reconocer que mi voluntad es la del padre porque yo creo en él y si yo creo en él él siempre va a querer lo mejor para mí aunque a veces tenga otros deseos y no se me manifiesten como yo quería es importante saber que nuestro padre siempre quiere el bienestar para nosotros no es que Dios me castigó en qué tipo de Dios estoy creyendo yo Dios no es antagónico ni va a practicar el bien para uno y el mal para el otro son nuestras decisiones son nuestras elecciones toda acción tendrá una reacción toda causa tendrá una consecuencia la siembra es opcional pero la cosecha es obligatoria entonces seamos observadores conscientes para estar pendientes de qué pensamientos predominan en nuestra mente para que podamos ver qué es lo que estamos proyectando afuera y siempre tenemos la maravillosa libertad de poder ver a elegir puedo corregir y hago una nueva elección que me haga feliz que me haga vivir en paz en este espacio tiempo puedo traer el reino de los cielos a la tierra yo puedo traerlo ¿cómo? creyendo que mi única función es ser feliz es vivir en paz si yo voy co-creando ese estilo de vida te aseguro que lo vas a empezar a ver enfrente de ti y una vez que reconoces lo que no es se desvanecerá acepto y fluyo con la vida ¡pá量!